Vaya golpe se llevó este presentador durante un especial con la jugadora noruega y ganadora del Balón de Oro, Ada Hegerberg. Por fortuna, todo fue planeado. Lo que no se planeó fue el enojo de este aficionado de los vaqueros de Dallas, que de plano quemó su jersey una vez que el equipo fue eliminado de la post-temporada de la NFL. Quien sabe disfrutar su tiempo libre es el piloto Lewis Hamilton, quien tras unas pocas clases de surf, ya se desenvuelve tan bien como en un auto de Fórmula 1. Para acabar, ¿qué tal este aficionado de hockey, que supo arruinar un tierno momento, dejando a todos con la incertidumbre si la novia habría dado el sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!